Juan Guarnizo defiende a Mavlitch de Yeri Mua y ¿qué pasó realmente? El contexto comienza cuando Cry reacciona a la canción de Yeri Mua y Mavlitch opina sobre el chipeo que se armó entre estos dos. ¿Y qué opinas de Cry Mua? No me gusta. Yo quiero a alguien más para mi amigo Cry, lo siento. Esa es la realidad. Amigos, es que ustedes no han visto Cry en persona, o sea, Cry en persona es guapísimo. Entonces, la neta, yo sé que él se puede cotizar. Yeri me cae muy bien, la verdad. Yo soy fan de ella, la conozco en persona, es muy linda. Y a mí me gusta mucho su contenido, la neta, ahorita no lo puedo dejar de ver. Pero, pues así, pues como cuando son tus amigos y pues quieres, quieres así a alguien, alguien bien para tus amigos, normal. Y obviamente lo peor de todo es que la gente se lo cree. Yeri Mua, el comentario no se lo tomó muy bien y contestó por medio de un directo en Instagram. Si ella quiere opinar eso, pues está en su derecho. A lo mejor y se lo tomó muy en serio esta chica. A lo mejor y ella como que se lo tomó muy en serio. Al haber creído, no, estos dos ya se van a casar. Pues a lo mejor se lo tomó muy en serio. Pero yo no me lo estoy tomando en serio. Como para yo tomarme en serio su comentario. Entonces, para mí, pues ya su comentario, para mí no vale nada. Y a lo mejor para ella, yo no valgo nada para su amigo. Para mí es igual. Para mí el shippeo es un shippeo. No es nada de la vida real. Y ya, pues, ¿por qué no voy a tomar personal algo que dice? Si ni siquiera, o sea, ¿sí? Si es todo un juego, es toda diversión aquí. No hay que hacer tóxico algo que, güey. Que, pues, la neta, yo sí me divierto con el shippeo. O sea, está chistoso, güey. Está calado. Está chistoso. Pero no hay que tomarnos personal todos. ¿Se acuerdan cuando yo les dije? Chicas, cuando tú te empiezas a tomar personal todas las cosas, vas a empezar a tener muchos problemas. Cuando te dejas de tomar personal todo lo que dicen de ti, te va a ir mejor. Dice que cuando vio el video se lo tomó demasiado personal y se molestó a un punto que un amigo tuvo que interceder con ella para que se calmase. Y, ¿saben qué? Ayer sí me estaba bien pedida, güey, bien pedida. ¿Y cómo dice que yo no valgo nada? Güey, la daba yo así en mi casa. Doña Lucy, vea este video. Y así, yo como loca, güey. Y ya cuando me dijo mi amigo, ¿Qué, Eddie? ¿Y por qué te lo tomas personal? Yo dije, pues, sí, es cierto. Me ahorré un problema. Me ahorré una polémica. ¿Sí? Gracias a no tomarme personal lo que dicen de mí. Sea bueno, sea malo. Si dicen algo malo de ti, alguien que no te conoce en persona, alguien que no te ha visto en las buenas, en las malas, alguien que no sabe qué onda con tu vida. ¿Sí? Si esa persona no te conoce al fondo de tu corazón, ¿por qué vas a tomar en cuenta el comentario? No, güey. Entonces, eso solo es una lección. No estoy molesta con ella. No les voy a mentir de repente. Pues, y yo dije, hija de la chingada. Pero ya luego lo reflexioné y yo dije, ay, es una mamada. Pero, y sí le creo que no lo haya hecho con esa intención. ¿Sí? Sí le creo. Se acabó. Ya, pónete el pelo. Por su parte, defendió a Mavlitz ya que es su cuñada y diría que no tiene tanta importancia el comentario que hizo. La cosa es, se supone que es un chip ficticio. ¿Por qué se enojan por un comentario de un chip ficticio? ¿No? Para empezar, número uno. Número dos. A ver, ¿cómo lo digo? Ama tampoco dijo una barbaridad. ¿Por qué? Decir que, si fuera real, que no lo es, pero si fuera real, que no lo es, y lo repito, se están ahogando en un vaso de agua, si fuera real, el chip, y que Ama yo hubiera dicho, que espera que su amigo esté con una persona diferente, tampoco lo veo una locura. A ver, ¿todo bien con Jerry? Ella sabe que todo bien conmigo, no hay mal rollo. Diría que Jenny Mua no es la persona más madura en cuanto respecta con sus temas privados. Pero, Jerry ha demostrado que no es la persona más madura en lo que respecta a sus temas privados que ella misma ha hecho públicos. ¿Sabes? Entonces, no es una locura. Es completamente, o sea, amigos, y lo cabrón es que ahorita la gente que la está defendiendo, hace tres semanas la está bodeando porque andaba con el Naim. Entonces, y también siento que Jerry se lo tomó extremadamente personal. Algo sobre un chip que no es cierto, pero por como se lo tomó, pareciera que fuera cierto o que a la morra le gustara verdaderamente cry. Y el batito de TikTok que no me llamo Juan Bartolo, me llamo Juan Guarnizo, el batito de TikTok que está diciendo que a él le gusta cry, estás bien pendejo, mijo. Estás bien, bien pendejo. No se trata de maquillarse y decir pendejadas. Hay gente a la que le funciona porque es divertida y porque le sale bien. Pero hay otra gente que simplemente dice estupideces y tú eres un caso completamente cierto de ello. El último comentario lo hizo contra un chico de TikTok que se metió con él diciéndole Juan Bartolo. ¿Qué diferencia tan grande hay entre cómo reaccionó el Mariana, cómo reaccionó este Juan Bartolo, amigos de Cry también, y la reacción fue totalmente opuesta? ¿Ustedes por qué creen? ¿Qué encuentran de factor común entre el Mariana y entre Juan Bartolo? Y diferente a Amiplitz. Exactamente. Ni el Mariana ni Juan Bartolo tienen esa intención escondida de a lo mejor querer andar con Cry. Porque literal esas son las vibras que se sienten en ese video. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? Recuerden dejar su opinión aquí abajo en los comentarios, darle un buen like y una suscripción si aún no estás. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.